Yo soy candidata y yo no puedo entrar porque se me ponen aquí como de pared. O sea, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué se hace? ¿Quién es esa señora? ¿Por qué me cuestiona? Pues nada más te digo una sola palabra, karma. Anoche en su cuenta de Instagram yo le contesté. Hay una larga contestación ahí enorme que está en redes, ¿no? Si dicen que redes, que es lo mejor, bueno, ahí está en redes. Cecilia Gabriela le responde a Laura Zapata luego de que le prohibiera la entrada a la ANDI. Después de que la hermana de Thalía pusiera en evidencia la actitud de su colega al impedir que ingresara al lugar donde se llevaba a cabo las elecciones de la Asociación Nacional de Intérpretes de México, aún y cuando ella era candidata, ahora se dan con todo. Tristeza da ver el deterioro físico y mental de esa señora que insistía en entrar a un lugar en donde ya estaba dentro. Hasta se me fue encima, pero convenientemente eso lo editó de su video. Quería pasar por encima de un sillón a no sé entendía dónde porque tenía la puerta de cristal abierta a su derecha. Ahí se ve para entrar a la sala de escrutinio de las votaciones, pero quería estar a fuerza, donde ella misma prohibió que nadie podía estar. Yo sí tenía autorizado estar ahí. Punto. Por educación ya no se le puede contestar ni una palabra a tanta necedad y el cansancio y hartazgo del notario y mío es evidente. Todos llegamos temprano, pero yo tuve dos funciones de teatro y regresé. Eran las 5 o 6 de la mañana y todos nos vemos feos, por supuesto. Dejen que vean la cara de Laura Zapata sin maquillaje y desquiciada grabando todo lo que veía a su paso o le chismeaban los que ni siquiera eran de su planilla. Sospechoso. Yo grabé también con mi celular que guardé en mi bra porque no traía bolsa y temí que ella me lo quitara. Si es capaz, hace grabaciones en vivo porque así puede manipular a quien se conecte, haciéndose la víctima. Así logra que quienes le estén haciendo caso en el momento, critiquen situaciones e insulten cuando ni siquiera estuvieron ahí, ni investigan si ella realmente tiene la razón. Triste es escuchar a tantas personas que se refieran a ella como vieja loca. A las personas de su equipo que utiliza no las aprecia. Una le cargaba la bolsa, otra le llevaba comida, otra trataba de justificar sus berrinches mientras ella alargaba el proceso tratando de descubrir un fraude en donde no lo había. A las 7.30 de la mañana decidió retirarse porque el conteo se hizo carta por carta, boleta por boleta, para que no hubiera lugar a ninguna duda y así fue. La abismal diferencia no se podía inventar. Perdió. Punto. Por tercera vez no gana una elección porque hemos, me incluyo, perdido la confianza en sus discursos y no sabe manejar la frustración. Todavía le queda lo único mejor que tiene, y ya se lo dije antes, su bella voz que se ponga a cantar, expresó Cecilia Gabriela en un extenso mensaje en las redes sociales.